Música Música Ay na na na, que le consiguiera yo, una muchacha bonita, ay na na na, ay na na na, lo mismo quisiera yo, que no cargó a nadie de ella. Música 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 Ay la la la, no vale ni el alcafor, ni los baños de agua tibia Ay la la la, ay la la la, ay la la la, de quien padece de amor, tu rojo con besos se alivia M sistemina del piano, tu rojo con besos se alivia